Voy a cantar un corrido al compás de mi guitarra A los hermanos Montoya, escuchen bien camaradas Ellos son hombres sinceros, de esos que nunca se rajan Mario, Francisco y Arturo, Reggie y Pablo son hermanos De sol a sol se la rajan, para vivir desahogados Les gusta el vino y mujeres, y no andan panfarroneando Como amigos son amigos, de eso yo no digo nada El que se pase de vivo, seguro no se la acaba Ellos son gallos muy finos, manejan muy bien las armas Y un saludo para los Montoya, arriba primos Música Pero ellos son de guerrero, ahí pegadito a la sierra Donde cantan los jilgueros Música Les gusta escuchar canciones, y corridos de la sierra Afortunados enamores, con una, dos o tres nenas Se divierten a su modo, que al cabo mundo, ahí te quedas Música Adián, será, vine y santos, nunca han sabido arrancarse Saludo a Luisa y Elvira, y a Don Teodoro, su padre Aquí terminan mis versos, que yo he venido a cantarles Termina de mi vida, ilusión de mi existencia Quiero que me permitas, a tus plantas llegar Música Si me consolidaras, mis buenas indulgencias Por Dios que te nombraba, la reina de mi hogar Música Además de un reinado, que te guardo en mi pecho De blanco te prometo, llevarte hasta el altar Música Quisiera que aceptaras, mis buenas elocuencias En alma, cuerpo y vida, mi amor te habría de dar Música Termina de mis sueños, permíteme aceptarme Yo quiero ser tu dueño, de todo corazón Música Recibe mis preludios, que he venido a contarte De mi más alta estima, a tu veneración Música Ya idealizada tengo, como hacer tu casita De estructura muy fina, y sublime de amor Música Te echaré con palitos, tu recinto divino Y en la cual con orgullo, disfrutaré tu amor Música Toda la noche entera, me paso suspirando Dando vuelta en la cama, sin poder conciliar Música Adiós divino y floro, que tu vengas conmigo Y de una vez por siempre, mi ansiedad mitiga Música De mis bastagos madre, tu serás predilecta Ejemplo para ellos, y para la sociedad Música Cuando impregnados seamos, por el sexo indeleble Dios bendicenos todo, hasta la eternidad Música 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 Me soñaba feliz con tu cariño Y por eso, mi amor, yo te entregué Música Mariquita, preciosa flor de lirio Yo alabarte, yo me deleitaré Porque te ama mi amor con ciega fe Música No me culpes si nací pa' quererte No me culpes si ensalzo tu cantor Música Si he curado con mi alma el adorarte Porque tú eres la dueña de mi amor Y tú siempre serás mi adoración Música Cuando el alba procede la mañana Y el éter se tiñe el rocicle Música Música Tú reúnes a mi alma el engalana Yo anhelante quiero volverte a ver Porque tú eres mi dicha y mi placer Música Música Mariquita, asómate a tu ventana Que tu amante te canta con pasión Música Te contemplo de ella idolatrada Porque tú eres la dueña de mi amor Y yo siempre seré tu adorador Música Mariquita, si tus bellos abriles los consagro Que me ha quitado ser Música Serán mías tus horas juveniles Serán gratas mis horas de placer Cuando sepas mi amor Cuando sepas mi amor corresponde Música Música Me despido mujer encantadora Ten presente que te amo solo a ti Música Música Bella y más bien de mi alma soñadora Esto sencilla no te olvides de mi Música 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 Indeleble en mis años de mi hermosa mujer Música Una vez en iguala me robó la quietud Música Una muy bella dama me robó la atención Me reflejaba en su rostro impresiones de amor Música Después de un desayuno al bosco la invité Música Música Los dos nos cachumpeamos y el calor se nos ve Música La tomé de la mano y el motel la llevé Los instintos sexuales nos calmaron la sed Música Música Después de algunos días que el recreo realizado Música Se aventó el mañanero y luego se marchó Música En un pulma morelos de la ciudad de Tijuana Se marchó rumbo al norte y jamás regresó Música Me quedé pensativo recordando ese día Música Que separó el cielo nuestra luna de miel Música Música Entre más pasa el tiempo mucho más la recuerdo La busqué toda iguala con el más criado fiel Música 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 Para que si no escucha mi suplica de amor Música 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 Yo también salgo para el norte en los próximos días Música 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 Sigo sin encontrarla pues donde te has metido Música 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 Mejor hubiera muerto que el haberte conocido Porque mi vida entera te la brindo en todo Música 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 Voy a cantar un corrido que le compuse a José Música 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 José ha sido buen amigo con cualquiera y donde quiera Música 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 Su padre fue un gallo pino que no se sabía rajar Su madre una gran señora y allá del mismo lugar Música Música La gente dicen que él es cabrón y gasta dinero Aunque le da gusto al gusto su familia es lo primero Música 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 Es hombre muy respetuoso No le gustan los problemas Pero si alguien lo provoca Es robón con buena leña Música Música Nacido allá en la provincia Pero valora su gente Ahora se han superado Con el sudor de su frente Música Música En el amate guerrero Allá es su tierra natal Ahora radica en Morelos Ahí lo voy a visitar Música 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 Ya con esta me despido Hasta pronto compañeros Ya les cante este corrido Que le hice a José Sotelo Música 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 Cuanto me gustan tus ojos Linda morena Tu hermoso Música 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 Con ese mirar que tienes Hasta pareces ángel del cielo Música Música No me escondas tu mirada No me escondas tu mirada Con solo verme me haces caricia Música Música Así como tu platicas Eres graciosa con tu sonrisa Música 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 O será que te quiero Música Música Que bonita te ves Música Aunque estés enojada Música 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 Hoy y siempre será Música Música Una flor perfumada Música Que bonita te ves Música Música Que bonita te ves Música Música Mi prena amada Música 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 Cuanto me gustan tus ojos Linda morena Dios es testigo Música Música Tengo una casita blanca Donde ya sueño Vivir contigo Música Música No me escondas tu mirada Con solo verme me haces caricia Música 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 Así como tú platicas Eres graciosa Con tu sonrisa Música Música Que bonita te ves Música Música O será que te quiero Música 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 Que bonita te ves Música Música Aunque estés enojada Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con pensamientos de mi alma, recordando mis ayeres Les brindaré un homenaje a las benditas mujeres No más por ser tan bonitas y por sus lindos placeres Todas ellas son muy bellas, sin distinción cual ninguna Cuando así de ellas gozamos, te hacen sentir en la luna Pero ten mucho cuidado, no les confies tu fortuna No sé qué tienen las güeras, qué cara y cómo me excitan También las gotitas tienen sus atractivas llanquitas No se digan las grandotas, con sus hermosas turbitas Pero también las morenas tienen un yo no sé qué Me gustan las chaparritas, ay señor dice usted Las altas y delgaditas que se miran por doquier Algunas muy cariñosas, cuando te están abrazando Otras se ponen modosas, cuando tú la andas chirriando Dice, pida tu dinero, ya te lo estás acabando Muchos lugares se han dado, ya muchas he conocido Bonitas las de Guerrero, de Michoacán y Jalisco De Chiapas y Guatemala, por Veracruz y el distrito Por una dama doy todo, si es posible hasta me arresto Cuando no está encariñado, no temes a ningún reto Si no me lo quieren creer, pregúntele al primo Ernesto Más en fin ya me despido, no me canso de adorarlas Cantándoles estos versos, que me salieron del alma Adiós caprichos del hombre, adiós a todas las damas De Coloquí para el reúmulo Municipio de Escapuzalco Y ahí es Juanita Morales Ese es su pueblo adorado Jovencita y muy hermosa Su edad era de catorce años Cuando conoce a un maestro Setenta y cuatro era el año Floriberto Gustavante A ella la enamoró Y como era de su agrado Ella le correspondió Se quisieron con el alma Con todo su corazón Su ilusión era casarse Pero el destino cambió Su familia de Juanita A ella la amenazó Si te vas con el maestro No te damos el perdón El tiempo siguió su marcha Y ella en su sueño adorado Solo pensando en su amor Que tuvo en aquellos años El reencuentro es muy hermoso Se ve su felicidad En el año dos mil tres Se volvieron a encontrar El amor que es verdadero El amor que es verdadero Y con el tiempo se olvida Si ya tienes lo que quieres Eres feliz en la vida ¡Hasta la próxima! Soy inmigrato que no puedo negarlo No representa la huella de mi error Me he equivocado y hoy que vengo a mirarlo Esta inocencia me causa un gran dolor Venir al mundo tal vez fue mi destino Por el Dios mismo que me ha dado este ser Ante una madre que me diera cariño Dándole arrullo a mi vida al nacer A unos del vino los hace irresponsables Otros son ricos de mucha pretensión Sin el inicio que el amor de una madre Es en la vida la más grande ilusión Por mi ha pasado borracho por la calle A veces vago sin saber donde estoy Cuando ha llegado buscándome mi madre Tocando puertas pregunta donde estoy Aunque los vicios se hicieron para el hombre Pero el origen no es la dicha perder Hay un destino que el hombre siempre es hombre La dinastía siempre debe tener Si mis errores han visto la experiencia Puedo indicarles lo que al fin comprendí Que nuestra madre es la más fina pretra Que tiene precio del principio hasta el fin Tenía ganas de buscarte Tenía ganas del amor Aunque ha pasado el tiempo Los recuerdos se han quedado dentro de mi corazón No he dejado de pensarte Por eso hoy estoy aquí Solo quiero que sepas No hay estrellas No hay estrellas y no hay lunas Porque no estás junto a mí No tengas miedo Déjame abrazarte Déjame quererte Yo sé que te engañé Yo sé que te fallé Pero hoy quiero tenerte Se me hizo fácil Venir a buscarte Y decirte lo que siento Que cada día que pasa Te recuerdo aquí en mi pecho Hoy sufro demasiado Me castiga el pensamiento Se me hizo fácil Tomarte de la mano Y acariciar tu lindo cuerpo Y aunque quizá ya pasara algo de tiempo Te doy gracias al cielo Por unirnos hoy de nuevo He dejado de pensarte Por eso hoy estoy aquí Aunque ha pasado el tiempo Los recuerdos se han quedado Dentro de mi corazón No tengas miedo Déjame abrazarte Déjame quererte Yo sé que te engañé Yo sé que te fallé Pero hoy quiero tenerte Se me hizo fácil Venir a buscarte Y decirte lo que siento Que cada día que pasa Te recuerdo aquí en mi pecho Que sufro demasiado Me castiga el pensamiento Se me hizo fácil Tomarte de la mano Y acariciar tu lindo cuerpo Aunque quizá ya pasara algo de tiempo Me regreses al cielo Por unirnos hoy de nuevo No 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 No